Va Peralta, lo espera Morel, Peralta, gol 3-4 pasitos para Báez, el derechazo de Báez, por afuera Ativemos en Directive Sports, la Copa Sudamericana Mota contra Morel Allá va Mota, gol De esta definición Gol, gol Va Armando Vargas, lo espera Morel La equidad que gana 2-1 y quiere el tercero, Vargas Tapó Morel Si marca independiente, igual a las acciones, luces Camarón, y la picó pero muy mal, la picó pero muy mal La equidad Se prepara el lateral izquierdo, Torralbo, va Torralbo Espera demasiado, Torralbo, tapó Morel Tapó Morel Vargas contra Novoa, carrera corta también, el derechazo de Vargas Gol, gol De Independiente, Campo Grande No, no eligen la colocación, a ver Novoa contra Morel, la equidad tiene la ventaja, va Novoa Gol, gol, gol Gol de Novoa Y Zitapa Novoa El 18, Santa Cruz contra Novoa, la carrera de Santa Cruz Novoa, gol 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 de Santa Cruz El amigo paraguayo que era Vargas, ahí va Chuito González contra Morel Chuito, gol Va a cobrar Benítez, Zitapa Novoa, la equidad sigue en carrera Gol, la giró a Cali Benítez Gol de Santa Cruz om